accidentes más grandes que ha tenido Estados Unidos, pero pues a ver, primero vamos a ver qué pasa, porque como les digo, en el debate dejó mucho que desear, y como pues anteriormente decíamos, también hemos visto videos de Joe Biden, donde lo vemos pues en una actitud bastante extraña, perdido, que de repente vemos que están en eventos oficiales, y él se va como para otro lado, como que se aleja, se aparta, como si estuviera pues no sé si decir como con problemas de salud mental, pero que sin duda está marcando pues bastante focos rojos, no solamente pues para el equipo de Biden, sino pues para todos los votantes que todavía están pues en la decisión de saber por quién van a emitir su voto, si por Donald Trump o por Joe Biden, pues también estas elecciones están bastante reunidas, como la de la anterior vez que también se enfrentaron, pero que está polarizada en dos cuestiones, uno que es la salud de Joe Biden, de cuestionarse por qué se va a reelegir, viendo que a lo mejor tiene algunos problemas de salud, y la otra, la cuestión de todos los juicios que se está enfrentando Donald Trump, uno recordemos que ya lo declararon culpable por querer silenciar a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, esto sucedió cuando empezaron a salir antes de que su primera candidatura como presidente, en la que ganó recordemos, pero intentó silenciar a esta actriz, pues para que no dijera que estaba saliendo con él, ya fue declarado culpable de esto, que sí sucedió, y ahora también una de las noticias de última hora, es que la corte le dio inmunidad en lo que sucedió en el Capitolio, recordemos que antes de su salida como presidente de Estados Unidos, hubo una incitación bastante grande en el pueblo norteamericano, en el cual pues se tomó casi casi el Capitolio, uno de los emblemas de justicia más importantes en Estados Unidos, y pues mucha gente, este, mucha gente cree que pues básicamente Donald Trump fue que incitó eso en las redes sociales, de hecho fue una de las razones por la cual lo bloquearon en todos lados, y tampoco hay muchas noticias sobre él, porque pues no, no, no tiene medios para este, para, ¿cómo se llama? Para este, pues para poder más, estamos hablando de lo del Capitolio, y también pues otro de las cuestiones que lo están demandando es por los documentos que se habría llevado de la Casa Blanca, como les digo, cuando salió también de ahí, de la presidencia, y que también está en investigación, además en fuera de lo político, por decirlo de una forma, también se está investigando a Donald Trump, por el enriquecimiento que tuvo, pues en todo este imperio Trump que tiene, y es que al parecer habría utilizado números maquillados para parecer que estaban invirtiendo menos de lo que era, y con esto tener préstamos y demás cuestiones de apoyos en el banco, con mejores tasas, con menos intereses y demás, y que pues al final de cuentas, pues es un acto de fraude para todas esas instituciones bancarias, entonces estos son los dos paralelos que se están viviendo para la candidatura de, de quien podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump como les digo sigue en algunos juicios, ya lo declararon este, culpable del de la actriz para adultos, inmune para lo que sucedió en el Capitolio, vamos a ver qué sucede ya que, pues también, o sea, ya es, ya es culpable, pero aún así las leyes de Estados Unidos le permiten este ser candidato, poder estar en la candidatura, veamos, porque también próximamente va a haber la resolución del juicio, vamos a ver cuál es el castigo que pueda tener, y de ahí en fuera, pues nos saltamos con Biden, que bueno, pues administración ha dado mucho de qué hablar, sí, por las cuestiones de las guerras, cómo lo ha manejado, este, la cuestión de la migración, que la migración es algo que no tiene muy contento a muchos, pues ciudadanos del pueblo norteamericano, y también este, pues lo del estado de salud, que pues todo el mundo se está preguntando qué onda, qué pasa, y cómo es que aún así en ese estado que está bastante extraño, pues él quiere seguir con la candidatura, pues ya después de lo que fue el primer debate, de hecho muchos políticos importantes como Barack Obama y Clinton,